Hola muy buenas a todos que tal yo bien bien bueno tirando con la vida y aquí kinlex presentando un gameplay con un poquito de explicación sobre las consecuencias de mejorar los gráficos con el emulador en este juego en alguno algún que otro juego también y vamos allá bueno aquí de hecho ya vemos qué si ves el juego original como tal no se ve así qué pasa porque se ve así no puede ser simple la pausa porque me puede dar error básicamente mientras tengo ejecutado y me voy a los ajustes vale lo importante que han hecho eso son en plugin pero quiero aclarar aquí en ventana yo tengo activado los equilibrados quiero aclarar que me veréis el juego fluido por la potencia que tengo y que en caso de que el equipo no sea lo bastante bueno entrando ya en agresivo muy agresivo aunque te indique más fps en la la realidad de los fps que te va mostrando bueno el que se vea borroso no al moverse el personaje y el juego no va a ser mejor creo que creo recordar que era a partir de agresivo a partir de estos dos en los extras de fps salvo que tenga un equipo demasiado malo y no pueda vamos no puedo con esto no va a mejorar va a hacer lo contrario se va aunque vean más fps no va a ser mejoría no sólo tan equilibrado en seguro vale que también según que juego porque hay algunos que siguen más que otros y ya me deja de enrollar con él y vamos al detalle aquí está yo le tengo el activo que es como el direct 11 vale están los están dos modos el que es hardware y el que es software la diferencia es que con el software si mal no recuerdo usa puramente la cpu y con el hardware se apoya la gráfica del ordenador y usa y ya no usa un procesamiento software para emular totalmente el emulador por eso cuando activas el software desactiva la mejoría como tal que le aplica el juego y para que hagáis una idea lo ponemos si se ve en ventanas y bueno sobre todo pero si lo ponéis en pantalla completa ya veis que el juego realmente se ve bastante borroso más todavía si lo pones en pantalla completa ya se está ya jugando un ratillo pongamos una partida para verificarlo vamos el del otro día veis que la nave no tiene ningún tipo de fallito ni nada pues a ello ya veis que si se ve el fondo pero tiene se ve borroso y llevamos por la falta de resolución y de que dicen y cosillas que no están aplicadas vamos a ver aparte de que por cierto la potencia que tengo para para el juego es menor ya veis que aquí bueno está usando un tanto de cpu y de gráfica no está usando apenas hasta el 13 13 si por ahí está usando más cpu que otra cosa aquí está vale es el resultado y si perfectamente se ve todo o sea no se ve nada alterado lo que sí puedes ver si observas se observas por 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 aquí aquí si observas no está a 60 fps fluido está un poquillo menos así es como realmente se veía como realmente se veía se veía el vendedor y de esos trata vale de eso trata esto que así se ve un pequeño pasado ahí no se alteran las cajas por la distancia ni nada hasta ahí todo bien no pero se observa ahí yo digo de de pausar y de cambiarlo cambiamos yo lo tengo puesto sí pero vamos podría ponerlo por 4 por 5 creo que ya le va a costar al equipo pero bueno lo dejo por 3 como estaba y esto no es otra que se le da a personalizado para poner solución pero lo suyo es que el mismo juego le incrementa la calidad ya se auto ajuste la ventana y todo eso por mi experiencia es mejor así no tengo en este punto de la mejor para mejorarlo el anistrópico no lo tengo puesto porque consume hace más mejoría en la resolución la incrementa resolución que aumenta estos valores de anistrópico o buscar por ahí u otras cosas es eso y bueno ya podéis ver aquí que ya de hecho nada más abrir veis que no se ve el fondo ya y bueno ya veis que los bots han tenido un fallo bueno ya se ven diferentes que diga sí sí bueno que están fallando gráficamente ahora ponemos así ventanita grande veis que incluso la bomba podría decirse todo un poco ha tenido una caída podría decirse caída gráfica no podría decirse veis sobre todo la distancia lo difícil podéis decir si queréis algo o no yo por ahora me estaba decantando por por jugar así más que nada porque había estado jugando a otro juego que no le pasa esto y estaba acostumbrado a una buena calidad aparte de que realmente si te tiran más de dos o tres abrazos en el juego está jugando en la otra forma borrosa pues igual si molesta un poco los ojos sabes yo que normalmente soy de jugar a veces tiempo seguido pues y bueno más ejemplos ahora vamos a mostrar más ejemplos a la llame de lo que sucede lo pauso y lo apago para evitar vamos a ver otro juego Jack and Duster que me gusta mucho bueno lo veremos lo vemos bien como se ve bien y luego la forma que no se ve tan bien así que lo cambiamos ya y lo iniciamos y lo iniciamos por cierto podéis dar cuenta aquí en el gráfico de que antes cuando tenía activado esta manera rachet si está pulsando la gpu la gráfica realmente el 70 o 50 la para tal o 60 frames más en el software pues apenas usa la gráfica usa más que en la cpu no hay no los no 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 Ahora me tiene que trolear. Qué bien. Bueno, de hecho, podéis observar que el juego no va ni lo fluido que debería. Este juego, que es un poquito más exigente, tiene mejoría gráfica. Voy a poner a 60. Cuando lo pongo ya a 60 arcios, pasa a 60 FPS. Bien. ¿Esta era? Sí. Ah, ya está puesta. Pues estupendo. Y, bueno, cargaré aquí una partidilla. Esta misma. Vamos a ver qué pasó. Pues, bueno. Como veis, se ve bien. Simplemente es... Eh, se ve... Es juego, es el juego. Se ve tal cual. No. O sea, el de... Aquí, aunque lo hayas puesto en software, va a ser back en la sombra. Va a ser back en la sombra, pues... Eh... No se ven bien, vamos. Eso sin solución. En este juego sin solución. Y... Para el... Perdón, es que quiero ir para allá. En la primera aldea. Pausamos. Y qué pasa si... Y qué pasa si... Si le activas la mejora, ¿no? Puente de juego, sí, hay una serie de altercados. Y son minoría. En el 1, minoría. En el 2, un poquito más grave. ¿Qué pasó? Claro. Pues... Puedes ver que... El agua, tal vez... Eh... Cómo se ve... La... La hierba. ¿Ves? Que va teniendo algún... Que otro fallo. Sin embargo, ya... Para darse lo que sería... Como pantalla completa. Eh... Que... Al... Intro es pantalla completa. Yo le estoy dando ahora a aumentar... O sea, a maximizar ventana. Que no es lo mismo. No sé si era porque estoy grabando. Estoy notando un cierto retardo. Igual es el nativo que le está puesto en 3. Pues en este juego igual necesito ponerlo en 2. Porque tiene más... Pero ya veis que se ve mejor. Y... Si observáis que lo jodido es el ojo. El ojo. El ojo y algún... Y los fallos de la hierba. Un poco más. Este juego apenas hay... En el Jack 2. Se estropella hasta el pelo. Se pone... Gris... Con un bris y un rosa ahí... Como... De... Un poco de... Desecho. ¿Vale? Si hay el pelo sigue teniendo la forma. Pero los colores se deshacen. Se puede... Se pone en gris... Si... Así que estando normal. Sin haber una modificación esa loca de Jack. En el 2. Pues se pone mal. Y también en el 2. El agua... Se ve... A rayas. A rayas gordas. Como... Como... En plan... A dos colores. Rosa y gris. Bastante... Y al menos gustoso. En este apenas... Y bueno... Este bonito juego. Es... Si no... El de los más... Este es uno de los... De los que casi más... Favoritos de mi infancia son. ¿Vale? Sí, es muy bonito. Y si queréis que haga alguna serie o algo sobre este juego... Oh... Me lo sé... Me lo sé que... Vamos, de memoria. O casi de memoria. Sobre todo la primera parte sabría dibujarla y todo. Sin mirar. No todo, pero... La gran mayoría. De los detalles. Las cosas... Las cosas claras, hombre. Y... Vaya. La costumbre. Como siempre lo pongo en pantalla completa. Nunca... Y... ¿Qué más? Pues hay otro juego más que quería enseñar. Bueno, pues vamos al KIA Dark Lineage. Un juego... Bastante bueno. Bastante bueno. Me acuerdo yo que en su época le dieron una nota... No muy buena. 6-7. Y sin embargo... Pues creo que... Están bastante mejor que muchos otros juegos de hoy en día. Pero bastante mejor. En este juego lo que pasa es que hay una... Un tipo de error... Que da igual que esté en hardware o en software. Vale. Y eso es lo que quiero mostrar un poco. O bueno, en software se arregla, pero... Pero que en hardware se... Bueno, veis estas rayitas y esas cosas que... Oh, qué pasó ahí que no sé que... Qué malo, ¿no? Pues... En modo software creo recordar que... Tampoco se arreglaba. Y si se arreglaba, pues... Pues se arreglaba, pero que en hardware tiene solución. Vale, sí. Se ve bien, pero no se ve... O sea, vamos. No hay modificaciones raras, ¿no? Pero observad bien. Observadlo bien. A... A modo... Cambiarlo a... Al siguiente modo. Vamos a ver si lo he comido. Hardware. Y nos vamos a configurar el hacks. Y lo pongo en 1. Solo en 1. Si mal no recuerdo, 1. Pero en eso basta. Se nos damos. ¡Oh, maravilla! Y... ¿Veis? Hay algunas cosas. Eh... No. 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 No estamos bien. No estamos bien. Disculpadme. Que no lo he hecho bien del todo. Ya me sonaba a mí. A ver, quiero... Sería 5. Es que era un número... El número podía valer un pelín. Pero... Ahora. Ahora sí. Observad. Eh... Ya se ven... Las líneas bastante bien. Y... A Primero... No hay... Alteraciones gráficas. Sí que hay algunas que podréis observar. Alguna vez. Pero en este juego... Hay casi ninguna. Cero. Un juego llamado... Dark Cloud. Eh... Que también estoy jugando. Pues a ese sí que no le... No hay... Bueno. Hay alguna pequeña alteración siempre en hardware. Puede haber alguna alteración. Pero son mínimas. Quieres ver... Un poquillo como es este juego. No, no hay partida. No, no. Una de las partidas que tengo. Total. Eso es simplemente muestra. Hola. Ya hablemos. Venga. Vamos. No hay nada más que hacer por aquí. Oh, venga ya. Entrenamos. Pues... No sé. Este mismo. Eh. Confirmar. Ah, sí. Queño. Tengo que entrar. Pues... A ver cómo era. Ah, no. Continúa. Sí, sorry. Estoy con el mando de la... De la Xbox, por cierto. Vaya amor. Pero, ¿qué pasó aquí? Pero si le estoy dando tal cual como dice. Venga, que no doy ninguna. Bueno, venga. Ya está, ya está. Sigamos. Mira, por aquí. Por donde... Tienen dos o menos, ¿no? Esta viene esa referencia al mapa. A ver aquí. Al mapita, ¿ves? Este juego tiene dos cosas bastante chachi. Y el... El poder... Darle a... Hacer un poquito de surfing. Y el... Y esta cosa de volar, ¿vale? Con el aire, vamos. Vamos a ver si... Pues ahora es que no me acuerdo, oye. Bien, bien. No me acuerdo cómo... Cómo llegar. Creo que era por allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.